Música Para mi es un honor haber sido tu compañero de equipo en el área de Gran Canaria. He battido por un tiempo en Barcelona y en Real Madrid. Gracias a la compañera por traerme. Gracias a Pedro Martínez, mi entrenador que pidió lo que trae de empezar mi carrera aquí en España. Otra vez, solo quiero decir que tengo mucho amor, mucho cariño por esta isla, por este club. Muchas gracias por todo lo que han hecho, por permitirme vivir mis sueños. Y has visto mi hija de Alba, hace 13 años ella nació aquí en la Islava. Hoy cumpleaños de este año con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.